Buenas noches, mi gente. Le habla el aborico. Este es el flyer para la tarde, para esta semana. Vamos, para lo que vamos. Con la compra de $25, $5 off en Cat and Jack Kid Apparel, Choose Porches, ¿ok? Vas a atestiar al 827438 la palabra Kids, ¿ok? Parece que viene la escuelita, parece que están poniendo cosas de escuelita, ropa, ¿ok? Los estoy viendo con ustedes, acabé de llegar al trabajo, estoy mega, mega explotado. Quiero que vean el flyer y que tengan los especiales con tiempo. La backpack. Vienen los cupones para esto este domingo y con el 50% off, chequense si tienen un cartwheel también. ¿Ok? Con la compra de este producto te devuelven $10 en una tarjetita. La cosa de storage. Tanta buena palmas, la cosa de cupones. Todas las cosas son como back to school. Recuerden que muchos se van para el colegio a vivir. Compran $50 y te descuentan $10 off en Bed, Bath and Home. Decor, Purches. Compran $50 y te descuentan $25, ¿ok? Compran esto y te da una tarjetita de $150 dólares. Compran esto y te dan $25 en el teléfono, en el celular. Compran tres productos y te regalan el First Aid Bag. Compran uno de $160, $220, $810 y te regalan uno. Compran un Tampas Opel y te regalan los White Peas. Compran un Tampas Opel y te devuelven $5 en el Smart Saucer y en el Red Plum de este domingo. Compran el Razor y el Catra y te dan $5. Compran dos productos y te devuelven $5. Compran dos productos y te devuelven $5. Compran un Tampas Opel y te devuelven $10. Compran dos productos y te devuelven $10. y aquí está el producto compras 3 te devuelven 5 compras 4 te devuelven 5 compras 3 te devuelven 5 la comida, las que compran cosas de comida compras 4 te devuelven 5 compras 3 te devuelven 5 compras 4 te devuelven 5 y esto es todo para esta semana de julio 24 al 30 para la tarde esta semana esto es todo de cortesía de la boricua que va a ser lindo día y una bonita tarde, saludos